Las rejas, traba a las rejas una banda de vacunadores que operaba en Manta, Manaví. Su captura fue posible tras un video donde se ve a los pintos pedigüeñando, pidiendo a plata al dueño de un negocio. El operativo estuvo a cargo de la UNASE. Siete de la mañana con doce. Los sujetos ingresan preguntando por el dueño del local. Luego, comienzan con la extorsión. En el video se escucha que los zampones hacen pasar como parte de una banda. La UNASE, en base a este video, trabajó y ubicó a los integrantes de esta banda de vacunadores. En total, la Policía Nacional detuvo a cinco sujetos. Se los implica en las extorsiones a varios locales que están ubicados en Manta, en la provincia de Manaví. Se investiga si los aprendidos están relacionados con otros delitos en la provincia de Manaví. Jorge García, TC Televisión.